¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ARK, ARK CRAPAN, la temporada número 2 Un nuevo capítulo que vamos a empezar, a ver, a ver, a ver, a ver, hice bastantes cosas, hice bastantes cosas Lo último que estuve haciendo quería hacer un, quería venir acá arriba para ver cómo estaban las situaciones Porque, porque, más que nada, recién actualizaron Un Cybertool, necesito un tigre Reactualizaron hace poquito y vi que había ranas, entonces estaba buscando ranas a ver si se podía grabar para mostrarles a ustedes las ranas nuevas Seguramente, igualmente ya lo habrán visto en otros videos y demás, pero la verdad que están muy buenas, como saltan y demás Están muy buenas, vamos a preparar un poquito de comida y vamos a ver a ver qué necesitamos para hacer un arco Un arco, un arco, un arco, a ver, podemos hacer un arco, genial Y no vamos a hacer flechas, ¿por qué no vamos a hacer flechas? Tenemos algunas Estuve haciendo varias cosas que ya se los voy a ir mostrando Acá tenemos 8 flechas, necesito flechas narcóticas A ver, a ver, a ver, a ver, acá tenemos 15 de estas 3, 3 nada más, complicado, ¿eh? Ok, vamos a ver cuánto tenemos de narcóticos Tenemos pocos, ¿por qué? Porque me robaron todo, sí, sí, me robaron todo hace poquito Pero no importa, no importa, no importa Eh, sí, vamos a hacer 48 flechas Y vamos a poner el arco por acá ¿Qué les pasó? Eh, en realidad el fin de semana que tuve que trabajar Eh, no me conecté mucho Entonces cuando volví a conectarme Me habían roto un par de paredes Por eso hice unos cambios, modifiqué algunas cosas Y demás para no tener más problemas con esto, ¿no? Ahí está, ya tenemos esto ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pegarle A ver, a ver, vamos a tratar de desmayarlo Al... por acá no, por acá no Como vamos a ver Si vamos a salir... Ah, necesito comida, necesito comida, necesito comida Para eso puse comida Eh, 4 está bien Vamos a ponerlas por acá Listo, comemos 2 Listo Vamos Ya va a terminar de hacerse de las flechas En 2, 1, listo Bien, salimos por acá Tuturututum Como vemos acá ya hay una nueva pared Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos No lo quiero matar Así que cuando lo vea muy sangrando Voy a parar un poquito Ahí está Lo voy a terminar matando Si no A ver, esperemos a ver si se desmaya Una más Ok, a esperar, a esperar, a esperar A esperar, a esperar, a esperar Ahí está Ahí está Es lo que quería Lo que quería A ver, a ver, a ver Vamos a ponerle Ya mismo carne Ya mismo Nada de hacerlo morir de hambre Nada por el estilo Ponerle mucha carne Ahí Ahí está Ahí está, bárbara ¿Qué nivel es? Nivel 8 Genial, genial, genial Mmm Nivel 20 Mmm Oh A ver, a ver Vení por acá Vení por acá Vamos a ver si Si podemos También tambear a este 2 por 1 vendría bien Guarda, 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 guarda Ok, se metió en su casita Cuando se mete en su casita Hay que esperar ¿Está dormido? No, no Ok Este sí está dormido Yeah Bueno A ver, a ver, a ver A ver Que mal que no se durmió Bueno, no importa ¿Qué voy a necesitar para tamearlo? A ver Voy a necesitar Narcóticos Sí Sí Vamos a buscar los narcóticos Detenemos Igual es nivel 8 Que me sirve demasiado Que sea nivel bajo Porque si no voy a estar 50 horas Haciendo esto Vamos a abrir acá Bueno Vamos a abrir acá Vamos a agarrar Todo lo que podamos de carne Ahí está Apagamos el fuego Listo Tenemos comida Necesito Narcóticos 100 150 narcóticos Está bárbaro Está bien Bien Bien, bárbaro Nunca me salió tan bien ¿Qué hice? Bueno Modifique Como les dije Tire uno para la izquierda Y uno para arriba Todo el lugar Así que todo está Uno para la izquierda Y uno para arriba En todos lados O sea, acá también No puedo cerrar Uf, que lagazo Que me dio ahí A ver si estamos bien Sí Acá está bien esta parte Si salimos de acá También vemos que hicimos Uno para arriba Y uno para la izquierda Me costó hacer los techos Pero No está escrito Y acá hice una nueva pared Comencé a hacer una nueva pared Porque la verdad Que vino El que quiso venir a Va, el que me vino a robar Rompió 354 paredes Por nada O sea No se robó casi nada Había Un poquito de hierro Pero casi nada Eh ¿Y qué más se robó? Déjame pensar A ver No, la verdad que Que Los narcóticos Eso es lo que más me duele Porque Tenía narcóticos Que estuve bastante tiempo Se hizo bolita de vuelta Eh Que estuve bastante tiempo Recogiendo Y lo más importante Que hice Que me costó La vida ¿Se acuerdan que acá tenía El lugar donde se guardaban Los dinosaurios? ¡Ah! ¿Desapareció? No No desapareció Lo que hice fue moverlo Todo ¿Moviste todo? Moví todo Moví todo para el costado Acá lo tenemos ¿Por qué esto? Porque Necesitaba El lugar Necesitaba el lugar Necesitaba poder Agrandarme para este lado Y como vemos Si no No podía construir Dos paredes más Entonces Construí dos paredes más Moviendo eso Para la derecha De última Cuando tenga los Begemons de hierro Que en realidad Ya casi los tengo O sea Ya los tengo Pero necesito Un montón de cosas Para hacerlos ¿No? Que están por acá abajo ¿Por dónde? Por Acá están los Begemons Que ya los aprendí Pero necesito También polímetros Y los polímetros Polímetros O algo así Polímetros Que se yo Se hacen a través Del Fabricator El Fabricator Todavía no lo hice Entonces Nada Lleva Lleva un montón De tiempo Voy a ver A ver si Este bichito Bolita Que no lo puedo Tamiar Es que se duerme Ahí Bueno Este ya Ya le queda poco El Sabertud Bueno Bien 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 No pensé Que iba a ser tan fácil O sea Hoy tenía idea De ir a buscar A salir a la casa De De estos Dientes de león Pues necesito Chitín Pero Un montón De chitín Necesito La única forma De conseguir chitín Es entrando A la cueva O sea Puedo conseguir chitín Matando Algunos bichitos Pero es muy poco El chitín Que consigo así Así que la única forma Es entrar a la cueva Y para entrar a la cueva Si o si necesito Un tigre Y La verdad que Un tigre Nivel bajo Sería genial Por el tiempo Ahí ya se levantó A ver si le podemos Pegar a este Te voy a terminar matando Bicho bolita No te quiero matar Te quiero Uh uh Es que no lo quiero matar No lo quiero matar No te mueras No Se metió de vuelta A ver si lo podemos Me estoy gastando Me estoy gastando Muchas flechas Demasiado Demasiado Pero bueno De a poquito Esos son los dinosaurios nuevos Los de Los cuellos largos Creo que ya lo vimos ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se despertó? ¿No se despertó? Ok Y Como recién Actualizaron Habían aparecido Muchos Rex Alfa Y demás Así que Fue complicado No tengo nada Para matarlos todavía Entonces Fue muy complicado Comenzar El día de hoy No pude No me daban tiempo De ir a buscar nada Me mataban en el camino Y demás Hay unas ranas Que Las vi pasar una vez Que saltan Una barbaridad Pero no las estoy viendo No las estoy encontrando Mandaron un mensajito Vamos a callar esto Eh Silencio Y Vamos a ver A ver A ver A ver Bueno Me parece que vamos a cuidar al tigre Nada más Porque si no ¿Cuánto? Le queda un montón al tigre ¿No? A ver Le queda mucho Le queda mucho Le queda mucho Vamos a estar muy complicados Bueno Vamos a ir agarrando Un poquito de piedra Vamos a ir haciendo ¿Cómo se llama? Están unas paredes Que tengo que terminar Las paredes ¿Dónde están las paredes? Acá Lo vamos a poner Por acá Eh Necesito Madera Maderita 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 Se me están rompiendo Las herramientas Debería ir a A repararlas Aunque también necesito Que porquería No me puedo hacer dormir A este Probamos una vez más La última A ver En plena cabeza Ahí ¿Qué pasa? Me parece que se oculta Porque está muy dañado Uh Me voló Ah bueno Esa flecha Ahí está No Si me parece que está demasiado dañado Y se oculta por eso Bueno no importa Vamos a buscar un poquito De De maderita Por acá Por acá la vuelta La verdad Estoy muy contento Por empezar de vuelta Una nueva temporada Eh Vi algunos comentarios Que buscan las tortucrapas Eh La verdad que Tortugas Me encantaría Pero Es complicadísimo O sea Es complicadísimo Tener tortugas Porque te la Se mueren O sea Tienen mucha vida Pero tampoco sirven De Demasiado O sea Sirven para teletransportar cosas Eso sí Y no mucho más Eh No mucho más En manada Como vimos en la temporada anterior Te pueden defender Porque tienen mucha vida Y Y aguantan los Aguantan Todo Lo A todos los enemigos A ver A ver No quiero dejar muy lejos El Al tigre Vamos para allá Vamos para allá No quiero dejar muy lejos Al tigre Cuanto 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 tiene Igualmente la idea Va a ser No No darle muchos Narcóticos A menos que sea suficiente Que sea necesario Eh Tiene muy poco nivel Muy poco nivel Estoy viendo Vamos a tener que Subirle los primeros niveles Y subirle puramente vida Eh Y después subirle un poquito De ataque Por lo menos Para que sea básico O sea Yo después Voy a buscar Tigres con mucho más nivel Y demás Pero al principio Por lo menos los básicos Necesitábamos Sí o sí Tener un carnívoro A ver A ver Necesito comer Ya tenemos Tres paredes Vamos Con estas tres paredes Por lo menos Puedo cerrar un poquito más ahí Mientras También vamos a Al tigre Vamos por acá Y vamos a poner Y vamos a poner A ver Una por acá Una por acá Una por acá Ahí está A ver cómo voy Es que son muchas paredes Son demasiadas paredes Pero bueno La idea era hacer Una y hacerla Dentro de hierro El problema De eso es Es que no No tengo chitín O sea Sin el gato Era imposible Construir las cosas De hierro Pero hice Ah eso Quería mostrarles Hice un piso más De hierro Por lo menos A ver A ver Creo que hice Uno o dos No me acuerdo ya Vamos por acá Vamos por acá Son trescientas puertas Que tengo que pasar Ya lo sé Pero Me da más seguridad Entraron por acá atrás Por eso Nada Tuve que reparar Un montón de paredes Y demás Acá Tenemos Vamos haciendo Los pisos de hierro Quedan Uno Dos Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez pisos de hierro Para eso Se necesitan Quince Para cada uno Quince Sementing paste Y cincuenta Lingotes de hierro Para los pisos Nomás O sea Cincuenta Lingotes Cada Por quince Poh Quinientos Y pico Cinco Por cinco Veinticinco Setecientos Cincuenta Lingotes de hierro Si no hice mal la cuenta Y Setecientos Cincuenta Lingotes de hierro Me equivale A Mucho hierro Pero lo buscaría Si tuviera Chisín O sea No tengo Problema Voy a buscar Hierro Porque tengo A A mis animales Ahí Para buscar hierro A los dos Anquilos Eh Pero Y tenemos Hierro Cerquísima Cerquísima Pero Nada Eh Se me complica Un montón El tema Del chitín Una vez Una vez que tenga El chitín Ya empiezo A ir a buscar Hierro Y hago Todo Todo Adentro De hierro Y demás Yo creo Que me va a tomar Un día Por ejemplo Hacer el piso Nada más Y después Ya las paredes Y otro Otro día Y el techo Otro día Pero ya en dos días Tengo Toda la parte central De hierro Y ahí Empezar a extenderme Para afuera Con hierro Ya puedo hacer Si no me confundo Uno Dos lugares De hierro El tercero Sería el que vemos Por adentro Y el cuarto Es el que está Por afuera O sea Si yo hago Este de piedra Puedo hacer El de adentro De hierro Entonces Mi idea es Con la piedra Que vamos sacando De adentro Ir construyendo El muro de afuera Así no se ve Cuando haga el hierro De adentro Por suerte O sea Deje pasar Algunos días O sea Yo estoy subiendo Hoy el primer capítulo Y ya voy por Siete capítulos O sea Por ahí veo Los comentarios Un poco más tarde Pero me da un tiempo Para Si alguien Si alguien En la anterior En la anterior Probeca Temporada Quedaron muchos Muchos enemigos sueltos Entonces Si alguien ve Los videos Por lo menos Me da tiempo De De ir mejorando Y Y que no me agarre Por sorpresa O sea Tener un poquito De mejoras Y demás Igual La verdad Que me entretengo Más con Con enemigos Que solo Así que Vamos a divertirnos Un rato A ver Vamos a poner No Todavía no le quiero dar No No Vamos a dejar Un ratito más Mientras tanto Vamos a aprovechar Vamos a agarrar Lo podríamos cubrir ¿No? ¿Con touch? ¿O con algo? ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? Ok Vamos a ver A ver si encontramos Uno de estos De estas ranitas A ver Me encantaría Firmar las ranitas No saben Lo que salta Ni lo que saca La lengua A ver A ver A ver Vamos a tratar De buscar Ah Hay algo nuevo En el juego Que estaba mirando Que está muy buena La idea La verdad Que por fin Hicieron algo Que valga la pena Que es Las cosas Que no se utilizan O la gente Que deja de jugar En el juego Automáticamente Aparece Como que en ocho días Nueve días Después de jugar No sé cuántos días son Desaparecen O sea Vamos a ir abriendo Esto con esta estructura Que está acá ¿Ven? Dice Demolish Allowed O sea Se demole Todo O sea Se demole Se derriba todo En siete días Veintitrés horas O sea Siete días Veintitrés horas Eso ya no va a estar más Y eso es buenísimo O sea Porque todos los recursos Todos los dinosaurios Vuelven a aparecer Eh ¿Qué es lo malo? Que van a haber Tres millones de dinosaurios cerca Porque cuando desaparezca esto Desaparezca eso Y todo lo que hay Dando vueltas por acá Eh Va a estar complicado El aguantarse A todos los dinosaurios Que vayan a aparecer acá Este le queda Once días Pero es de hierro Miren Es una estructuraza Yo no entiendo Cómo terminan cayendo Esas estructuras La verdad que A ver La temporada anterior Yo me tenía que mudar Si no seguía O sea Es imposible Que te ganen En este juego Si juegas todos los días Siete días Ya en siete días Todo esto desaparece Son las únicas Viviendas Que vi cerca O sea Más que esas No vi Igualmente Cada tanto Me doy una vuelta Por todo el mapa No todo el mapa Pero si cerca De mi casa De casa Para ver A ver si Si hay alguna estructura nueva Si hay algún enemigo O algo por el estilo Eh Igualmente Los enemigos En este servidor Eh Son entre comillas Porque Hay ciertas reglas En este servidor Que es Fue una de las decisiones De por qué lo elegí Eh Este servidor Tiene un clan Principal Que se llama La policía Que son ucranianos Y Y los ucranianos La verdad que Le dan un poco Más de seguridad A todo el mapa O sea No dejan poner Torretas Uh Entonces hace que sea Mucho más fácil Bueno Dos de chitín No está mal Hace un poco Más fácil Lo que es Eh Sobrevivir En el mapa Digamos Vamos Sacamos un poquito De maderita Ahí está Aparte saco esos árboles Porque son los que tapan El La luz Así pueden ver bien Che no vi Ningún sapito Que lástima Quería Quería grabarlo No vi ninguno Vamos a ver el gato No quiero que Se muera el gato Pues si tengo El gato ese Es la clave Ahora 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 Para mí Es la clave El gato ese A ver A ver A ver Vamos a verlo Bien 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 Vamos a tomar un poquito De agua Ya volvemos con el gato Ahí estoy viendo Un Necesito Chitín No Aguanta Nico Aguanta Aguanta por chitín Ya tenemos al gato Y vamos a tener Chitín de sobra Vamos a agarrar Toda la piedra Que podamos Total hasta que Este el gato Va a pasar mucho tiempo Igualmente no creo Que lleguemos a verlo En este capítulo Al Si lo puedo Tamear o no Al gato O sea no voy a llegar Ah mira Hay caritas en el Que paso Hay caritas en el En el chat No sabía que había caritas En el chat A ver No es casi imposible Pero miren lo que tardan Vamos 20 minutos Bueno en realidad Lo tomemos hace 15 minutos Y no llega Ni a la mitad Eso pasa Porque es nivel bajo Si fuera nivel alto Estaríamos Mucho tiempo acá La carne Como va con carne A ver Tiene carne todavía No De sobra De sobra De sobra Acá le vamos a poner 6 más Listo ¿Qué le ponemos? Tenemos 6 de chitín ¿Tenemos piedra? Tenemos piedra 6 de chitín A ver si podemos hacer Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer El cementing paste Entramos por acá Vamos Vamos por acá Vamos por acá Vamos para dentro de casa Ahí está Ponemos el chitín por acá Piedra Piedra 11 Casteamos 2 A ver si podemos hacer Un piso más de hierro Quiero ver eso 1 ¿Qué tenemos? A ver Ok Tenemos 2 Nos quedaron 3 de chitín Nada más A ver A ver Dejamos los 2 15 Tenemos 62 Creo que sí Las paredes salen más baratas O sea 7 de cementing paste Y 25 de metal lingot Pero Quiero terminar Con los suelos Primero Vamos Vamos Ahí está Vamos a poner por acá El 5 ¿Qué piso? Primero los del borde Los de afuera Bien 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 Un pisito más de hierro Un pisito más de hierro Lo que cuesta ese piso de hierro Ah Ahí tengo Sí Ya tengo Algo más de piedra Que Que me dio Cuando lo rompí Vamos a abrir esto Cerramos esto Acá tengo varias Tengo dos puertas Porque estaba viendo Que a veces Necesito salir rápido Para el anquilo Entonces ahí ya tengo El behemoth Para entrar al anquilo El anquilo Lo voy a necesitar ahora En un ratito Para ir a buscar Más hierro Mientras veo Como se hace La silla de esa vertu A ver Vamos a ver Si podemos aprenderla Para saurio ¿Dónde está La de esa vertu Trike Raptor Sabertut Ah Acá está la nueva ropa De invierno O sea Para Cuando Para donde está el frío Está bien Está bien Que vayan Agregando más ropa Pues ahí Había cuatro Nada más Ahora hay cinco Hay que ver Si Si defiende Un poco más Que la que tenemos Ahora A ver ¿Dónde está? El Megaloceros El Estego Para hacer Lo que pasa Que ahora hay Diez millones Entonces Sarco Petranodon Tengo una de esas En casa Mammoth Sabertut Debería estar Por acá ¿No? Sabertut Ok Vamos a aprender La de Sabertut Estáis viendo A ver si hay algo Nuevo Para hacer Por acá La Argentavis Necesitaríamos Tener una Argentavis También Un espino Ah Mira Ya puedo aprender La de La torreta No se pueden No se permiten Las torretas Acá Pero Podría llegar A un arreglo Para poner Torretas Dentro De casa O sea Por ahí No se ven Tanto Por ahí Puedo llegar A un arreglo Porque Estuve hablando Bastante Con este Clan De policía Y por ahí Puedo llegar A algún arreglo Que me dejen Porque si no Es Bueno Está bien Para romper Tantas puertas De hierro O de piedra Necesitas tener Mucho C4 Es verdad Eso Se está haciendo De noche Necesitas Mucho C4 Es más Cuando entraron A casa Que entraron Primero por el costado Después por atrás No se Cuantos C4 Habrán usado Porque Pero aparte Por nada Porque No tenía Nada en casa O sea No Casi Lo que no uso No lo tengo O sea Ahora van a ver Si quieren Les muestro Lo que tengo guardado No es casi nada O sea Son Nada Nada Tonterías Tengo O sea Tonterías Que dan los bichitos Adentro Boberas Todo lo que Lo que puedo usar Para hacerlo Hierro Y demás Lo uso en el momento O sea Ya aprendí Con los chinos Tuve una buena lección Con los chinos Esto va a tardar Lo que no está escrito A ver Si llego ahí En 20 En 20 minutos Esto va a tardar 20 40 60 Yo diría Una hora 20 Una hora 10 Va a durar Lamentablemente No lo voy a poder grabar Pero bueno Si Si lo puedo Tamear Cosa de Todavía tengo dudas En el próximo capítulo Lo voy a Lo voy a mostrar No se preocupen Les pido disculpas Si no lo puedo No lo puedo Tamear así En vivo Y en directo En seguida Porque Obviamente Tarda demasiado Para un video O sea Si estamos una hora y media Acá parados Es Es mucho Voy a necesitar Ah Quiero ver eso Que cuesta Vamos a darle No Todavía no Todavía no Todavía no Cuanto va En porcentaje 57 Por qué 57 Sigo 80 No habrá atacado Alguien Bueno No importa Vamos rápido Adentro Vamos a ver Que se necesitan Para la Para la montura Vamos por acá Abrimos por acá Abrimos por acá Vamos a ver Que se necesita Para la montura De Sabertut A ver Sabes Anquilo No Sabertut Necesito Uy 20 Metallingot Tenemos 12 O sea Necesitamos 8 más Necesitaríamos 16 De hierro Tenemos 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 Como no vamos a tener Nico Como no vamos a tener Ok Vamos a Aprender esto Con Un poquito De De Madera Estaba viendo Que tengo Tres Ok Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Vamos a ponerlo acá Y ya lo dejamos Haciendo Ahí está Listo Vamos para afuera Vamos a cuidar Al Pero tenemos Ya para Para hacer La ¿Cómo se llama? La montura O sea Con la montura Ya Si ya la tenemos Mucho más fácil Mucho más fácil Mucho más rápido Uy Que lagazo Que me dio ahí Es más Se cerró la puerta Y volví para atrás Un lag Ok Ok Vamos a cerrar acá Y eso que mejoró Mucho internet O sea Los primeros días Que estuve acá en Pilar Que ahora está lloviendo Un feo día Tenía un internet Muy básico Me costó un montón Conectarme Pero ahora Llamé Mejoré Mejoré el internet Y demás Y Bueno Va bastante bien Estuve jugando En gráficos Vascos Hace unos días Porque no tenía Esta máquina Y ahora Viéndolo con estos gráficos La verdad Me dan más ganas De jugarlo Bueno Acá lo vamos a ir dejando Con el Con el tamaño del gato A ver A ver A ver Vamos a hacer así Así El gatito Lo vamos a dejar así Debería empezar a hacer Las miniaturas Con No sé Ya vamos a ver Déjenme en los comentarios A ver si prefieren Las miniaturas así O prefieren Las miniaturas Ya hechas Como están En el primer capítulo Y demás Bueno Espero que les haya gustado Les dejo un abrazo gigante Y nos vemos mañana Con otro capítulo De ARK A ver si Ya pude también El tigre Chau chau